El SICA está compuesto por ocho estados. República Dominicana en la presidencia pro-témpore dirige los diálogos y entre los temas a tratar está la dirección de la cooperación internacional para la región, los proyectos desarrollados bajo el pilar de seguridad democrática y los avances de las diferentes instituciones regionales. Además, se conoce el plan de trabajo de la Secretaría General del SICA para el periodo 2022-2026, recién presentado por Werner Vargas Torres, secretario general, quien fuese nombrado en la cumbre presidencial dirigida por el presidente Luis Abinader el 11 de agosto de este año.